Canarias en moto Se ha hecho a base de esfuerzo personal De quitarles muchas horas a nuestra familia ¡Suscríbete al canal! Un pequeño reconocimiento Que espero que lo tengáis en un lugar adecuado Corrando por un evento para que lo disfrutemos todos Así que para ello, un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!